como estáis os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal el título de este vídeo es cómo sanar tu árbol genealógico y la pregunta sería por qué sanar mi árbol genealógico aquí tendríamos que entrar en lo que se llama la psicogeneología y también dentro del ho'oponopono la psicogeneología enseña que cuando el clan todos los miembros del árbol genealógico no están todos llenos de amor y equilibrio lleva llega un momento en el que el árbol puede enfermarse y hasta morir o alguno de sus miembros la psicogeneología es relativamente moderna y enseña como digo sobre todo que cuando alguien del árbol comete un asesinato o un aborto una violación o algo grave el árbol por sus actos queda dañado es difícil de comprender como cuando alguien de mi pasado mi abuelo o mi tatarabuelo ha hecho algo como eso pueda influirme a mí o a mis hijos o a mis nietos pero la realidad es esa alejandro jodorowsky es uno de los expertos en psicomagia y psicogenología y él ha afirmado que cuando se repiten sucesos dentro de las familias en distintos clanes eso indica que hay algo del pasado del clan de algún miembro del árbol que no se ha limpiado el ho'oponopono palabra hawaiana que significa reparar un error es una filosofía que se hizo famosa cuando el doctor Ike Walalen sanó a un centenar de enfermos mentales peligrosos que estaban atados de pies y manos los sanó los liberaron les dieron en alta sin nunca jamás haberlos visto cómo sanó a esas personas el doctor Ike Walalen él siempre ha dicho sanó la parte que sus ancestros y los ancestros de esos enfermos tenían pendiente en psicogenología y en ho'oponopono hay que entender esto si alguien de tu clan en el pasado o tú ahora hace algo malo si tú ahora haces algo malo si odias si robas si te drogas si matas y violas aunque tú piensas que no eso va a crear una marca en tus descendientes yo sé que a vosotros lo que más os interesa y a mí también en este canal es la parte práctica porque para entender bien el ho'oponopono tendrías que hacer un curso o leer un libro o la psicología también habría que estudiarla pero entendiendo estos principios básicos de que si alguien del clan sea tu abuelo bisabuelo tatarabuelo normalmente suele ser hasta la tercera o cuarta generación si alguien ha hecho algo a ti o alguien del clan le va a repercutir con enfermedades extrañas con ruinas económicas sin sentido con problemas de todo tipo por ello el ejercicio que venimos a hacer hoy es un ejercicio sencillo es una meditación para sanar el árbol genealógico lo primero que tienes que hacer antes de nada antes de hacer esta meditación conmigo quiero que dibujes en una hoja en blanco tu árbol genealógico hasta donde te acuerdes y donde no te acuerdes pon circulitos en blanco de acuerdo empieza por debajo tus padres tú tus hermanos tus hijos si los tienes nietos si los tiene y va subiendo abuelos tatarabuelos de acuerdo una vez que tengas hecho el árbol quiero que lo pegues colorealo píntalo dale energía dale vida ponle cielo y ponlo enfrente de la pared frotas las manos para activar la energía cierra los ojos después de haber mirado unos minutos tu árbol y después haces la meditación que vamos a realizar conmigo hay muchas formas de limpiar el árbol como digo hay muchos ejercicios sobre todo en hoponopono hay oraciones y técnicas pero también una meditación como la que vamos a hacer ahora puede ser muy efectiva yo te diría que repitas esta meditación la escuches y la hagas tantas veces como sientas tu divinidad la voz que hay dentro de ti te dirá cuántas veces debes hacerla así que vamos allá con esta meditación pero recuerda primero dibuja tu árbol píntalo míralo siéntelo y luego hacemos la meditación queda poco más de una semana para que termine el plazo para que pueda ser uno de los nuevos alumnos del curso experto canalizador y angiólogo un curso que te va a enseñar a canalizar y a entender el mundo espiritual de los ángeles de los seis que han partido de los maestros ascendidos un curso único e inédito canalizado con mis ángeles y que sólo lo van a hacer 50 personas y hay 32 así que quedan poquitas plazas date prisa albertolajas arroba gmail.com gracias vamos con la meditación meditación para limpiar y sanar tu árbol genealógico te pido que te tumbes y que descalces espero que ya hayas dibujado y pintado tu árbol y también espero que lo hayas mirado fijamente y sentido la energía de ese árbol que representa a todos tus ancestros y a todos los que formáis parte de él te pido que relajes tus piernas tus brazos tus manos y que respires todo el tiempo profundamente cogiendo mucho aire por la nariz y expulsándolo lentamente por la boca contaré hasta siete y entrarás en un estado profundo de relajación 1 1 2 3 4 5 6 7 ahora visualiza como tu espíritu tu yo verdadero sale de tu cuerpo y se eleva a lo más alto del cielo al universo a un lugar especial donde allí te vas a reunir con todas todas las partes de tu familia abuelos bisabuelos tatarabuelos tíos sobrinos todos aquellos que ya no están aquí los vas a ver en un sitio especial a un lado a la izquierda está tu árbol genealógico pero está vacío no hay nadie en el árbol y eso es porque todos se están esperando a la derecha en un lugar especial una casa grande llena de luz donde te pido que entres entra en ese lugar y visualiza como subes a un atril como si fueras a dar un discurso y visualiza ahí delante tuyo sentados en unas sillas a todo tu árbol sí es posible que la mayoría no les conozcas pero todos son de tu ADN familiar son tu clan todos están mirando con cariño ellos si saben quién eres ahí ves a tus abuelos a tus padres si ya han fallecido bisabuelos tatarabuelos todos están ahí mirándote muchos de ellos es posible que hayan cometido algún mal quizá hayan robado quizá hayan asesinado o quizá sencillamente se hayan apartado en algún momento del clan por alguna disputa de herencia o alguna cuestión tu labor ahora ahí delante de ellos es ayudarles a sanar el árbol el árbol te ha elegido a ti y tú tienes que sanarlo visualiza a tus abuelos paternos y a tus abuelos maternos los dos los abuelos paternos y maternos se levantan y les miras fijamente les abrazas a los cuatro y con voz alta dices por el poder de dios de yo soy el que soy en este momento todo dolor todo daño que os hayan hecho o vosotros podáis haber hecho a otros a mí a mi familia a vuestras familias o a otras familias en este momento queda sanado así es amén visualiza como una gran energía de luz inunda a tus abuelos abuelos maternos y paternos y sonríen llenos de felicidad no importa si alguno de ellos ha hecho algo malo ya está limpio visualiza como salen de ese lugar y se dirigen al árbol al poderoso y gigantesco árbol y ellos de forma mágica suben a las ramas que les corresponden y allí les ves como unas esferas de luz brillando ahora buscas en el clan a todos los demás a los padres a los bisabuelos tatarabuelos sobrinos los reúnes a todos y les abrazas y dices en voz alta si vosotros habéis hecho daño a algunos de vosotros a nosotros a nuestra familia u a otras familias en este momento queda limpio y liberado todo así es así es por el poder de dios de yo soy el que soy liberado y limpiado queda visualiza como todos todos brillan con una luz de amor enorme ahora salen del lugar y suben al árbol visualiza como todos como círculos brillantes en el árbol brillan de forma maravillosa ahora allí donde estás si queda alguien si quedan sobrinos si quedan tus padres si quedan nietos queda quien quede reúnelos otra vez en círculo abrázalos y nuevamente di en voz alta si vosotros habéis hecho daño a alguien de nuestra familia o de otras familias esto queda ahora perdonado y liberado por el poder de yo soy el que soy de dios padre amén así es visualiza de nuevo como esa gran luz os ilumina a todos ahora ellos todos salen y van también al árbol a sus ramas correspondientes ahora tú sales de ese lugar y abrazas al árbol visualiza y siente como el árbol brilla con una fuerza y un amor increíble y fíjate que en todas las ramas hay un lugar libre ese es el lugar que tú ocuparás cuando termines tu misión en la tierra ahora abrazando al árbol di todo dolor que este árbol haya causado o le hayan causado a él desde este momento por el poder de dios digo queda limpio perdonado y sanado amén ahora según abrazas el árbol siente el amor el cariño la fuerza de dios y del espíritu santo de ese árbol sano y limpio voy a contar tres y volverás a tu cuerpo y a tu realidad uno dos tres abre los ojos y vuelve a tu realidad si siguen ocurriendo cosas extrañas en tu vida como ruinas económicas problemas familiares disputas calumnias persecuciones entre tu familia te pido que sigas repitiendo este ejercicio hasta que el árbol quede sano por completo gracias 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 te envío mi amor y mi paz gracias 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 por ver el video.